¿Cómo se perdió la identidad de Quicapú? En el estado de Sonora. Venir desde lo que hoy es Canadá, venir bajar, venir bajando, venir haciendo enemigos, amigos, venir hasta Estados Unidos de Norteamérica, bajar a México, encontrar terrenos, territorios, comprarlos, confiar, rentarlos. Al final fueron robados, timados. Hoy no quedan más de 90 Quicapús en el estado de Sonora. Caminando andamos, mirando para ustedes. La siguiente es la historia de los Quicapú. Guantó Juan, Tiyolpáquim, Pampanícan, Timitzelían. Bienvenidos. A morir a los desiertos me voy de elegido. Bueno, estamos aquí en De Raíz Luna con don Ramón Barbachanchanes. Don Ramón, platíquenos en qué comunidad estamos ahorita. En la comunidad se llama Tamichopa. ¿Tamichopa? ¿A quién pertenece Tamichopa? ¿Qué pueblo son ustedes? ¿De la etnia Quicapú? Los Quicapú son un grupo que son originarios de los grandes lagos que dividen Canadá y Estados Unidos. A mitad del siglo XIX llegaron hasta Texas, cuando estaba el proceso precisamente de la separación de Texas de México. Y los Quicapú, sabiendo que no era para nada una buena relación con los anglos, le pidieron al gobierno mexicano establecerse en nuestro país. Pues ahorita hay como unos 62 o 82 por ahí, porque todos están para afuera, porque no nos acompletamos. Todos están en Wilcá, todo lo más. ¿Están en Estados Unidos? Sí. Los jóvenes. Sí, y hay señoras grandes también. ¿Y qué andan haciendo por allá? Pues trabajando, porque aquí no hay cómo estén ellos también, porque si estamos poquitos, no hayamos que hacer. Sí. ¿Y allá, en qué trabajan allá? Pues allá trabajan en lo que les sale. Hay muchos que tienen su trabajo allá. Ya no batallan porque ya tienen su trabajo. Este mosaico cultural de los grandes lagos se ubica como algonquiniano o algonquino, de tal forma que ellos no son parte de ninguna de las familias lingüísticas o culturales de México o de Latinoamérica. Y el gobierno mexicano aceptó diciendo, bueno, pues nosotros tenemos un problema serio con grupos rebeldes, como los apaches, como los lipanes, como otros grupos atapascanos. Y necesitamos auxiliares para el ejército que tengan la capacidad que tienen estos guerreros Kikapú para poder controlar estos grupos. Y los Kikapú dijeron, adelante, participamos como auxiliares y nos dan un terreno. ¿Y los de aquí? ¿Todos los que vienen aquí, a qué se dedican? Pues a las milpas, a las labores, a mucho al ganado. ¿Qué siembran aquí? Pues se siembra maíz, frijol, pues una que otra huerta. ¿Y qué tal? ¿La tierra sí les da para eso? No, sí da. Es muy buena, pues aquí no nos falta el agua. Los Kikapú se desprendieron hace más de dos siglos de su región de origen. Emigraron gradualmente hacia el sur, perseguidos por el ejército estadounidense, por los colonos norteamericanos. De tal forma que ellos emigraron gradualmente hacia el sur, estableciéndose a lo largo del siglo XVIII aproximadamente, y durante el siglo XIX en los estados de Kansas y Oklahoma. Posteriormente se asentaron en Coahuila. Ellos residen en Coahuila desde fines de la colonia. Y en el estado de Sonora residen desde el año de 1905. A partir de 1905 y hasta 1907 se conformó el asentamiento de Tamichopa, que se ubica en el municipio de Baserac, en la sierra de Sonora, en el noroeste de Sonora, colindando con el estado de Chihuahua. ¿Cómo llegan a Sonora? Primero, un grupo de Oklahoma vende, bueno, encuentran petróleo, unas compañías y entonces se aprovechan los Kikapú y les compran el terreno de Oklahoma, de donde era parte de la reservación. Y entonces este grupo se viene a Sonora, también viendo que no les convenía estar en Oklahoma en ese momento, y llegan primero a Coahuila, pero en Coahuila no son bien recibidos. Contratan a una persona para que les compre un terreno. Y esa persona se traslada aquí a Sonora, busca un terreno parecido al nacimiento de la llamada tribu Kikapú de Coahuila, que estuviera aislado de la comunidad mestiza y donde pudieran cazar venados. ¿Quiénes de su familia llegaron por acá, sus abuelos o sus bisabuelos? Mis abuelos, José Fauquima, es la que llegó aquí, es de las que son descendientes de aquí. ¿Y ya usted ya se quedó aquí? Sí, yo ya me quedé aquí, pues, ¿qué ando haciendo por allá? Sí, ya me había dicho que no le gustaba. Sí, pues, como te digo, no me gusta, me climaté aquí, pues, está mejor aquí que andar por allá. Oiga, y estábamos viendo que tiene papeles y todo, ¿cómo los conserva? Pues, es que cuando hay botaciones allá al otro lado, va y los renueva uno también. Porque muchas veces traenlo en la bolsa, se maltratan y por eso los guardo y todo el tiempo los tengo guardados. Solamente cuando voy a salir es cuando los llevo. Oiga, ¿y sus fiestas? ¿Qué fiestas tienen ustedes? Pues, el 12 de diciembre tenemos nuestra fiestejita, hay baile, hay velación. Primero se hace la velación y luego ya se acaba la velación y sigue una pachanguita. ¿Y es a la Virgen de Guadalupe? A la Virgen de Guadalupe, la veneramos. Un grupo se queda a vivir en Tamichopa, por ser tan pequeño este grupo, comienza a casarse sus miembros con mestizos y hace un mestizaje. Pero las leyes de Estados Unidos, a diferencia de México, que la identidad se da por la lengua, en Estados Unidos se da por el grado de sangre. Entonces, algunos de estos descendientes de Quicapú todavía alcanzaban cierto grado de sangre que les permitía que el gobierno de Estados Unidos les mandara un cheque por los dividendos de los territorios que tienen en Estados Unidos. Y deciden, la comunidad que en ese momento renueva su identidad a partir del derecho a ese terreno y se autonombran Quicapú y comienzan un largo proceso para recuperar terreno comprado por los Quicapú a principios del siglo XX. Al mismo tiempo comienza una batalla por lograr una identidad, una identidad sin lengua. En Sonora existe una comunidad de Quicapú, que es el pueblo de Tamichopa, en el municipio de Baserac, donde residen aproximadamente 70 personas. He llegado a registrar en mi trabajo de hace poco más de 10 años momentos en los que ha habido 85 habitantes o bien ha habido menos 60 o 50 habitantes. Es una población muy fluctuante debido a que muchos de los descendientes de las familias Quicapú originarias de Tamichopa han cambiado su residencia a los poblados vecinos como Guachinera, Baserac o bien a algunos poblados rurales del estado de Chihuahua. Sin embargo, se mantienen en la región. A mí me tocó obtener los datos del último hablante de Quicapú, de Sonora, nacido en Sonora, no llegado de Oklahoma y de Coahuila. Llegan a sus padres aquí y el Nacho aquí aprendió la lengua y fue el último hablante nativo de Sonora, de Quicapú. En parte del territorio que han logrado rescatar y que fue comprado por sus ancestros están viviendo los Quicapús. Ellos se encuentran en la comunidad de Tamichopa, cerca de Guachinera, en el estado de Sonora. La otra parte del territorio adquirido sigue en manos de un cacique, del hijo del cacique para ser más precisos. No lo han podido recuperar, historia conocida, arbitraria e injusta, historia contemporánea, herencia. Amán Sintimo Cuepan. Los Quicapús tienen parientes de sangre en Coahuila, México y en Oklahoma, Estados Unidos, pero en Sonora no hay más de 90. Aquí, Quicapús puros, hay muy pocos ya, como si la pureza existiera. Media sangre, cuarto de sangre, octavo de sangre es lo que pelea en la lengua. Es algo del pasado, causa es lo que tienen, causa es lo que levanta a este pueblo en medio de montañas que casi tocan el cielo. Sus estrellas nos miran pasar. Guantó Juan Sempa, Tipegualtía, Antonegne, Emilio. No hay hablantes de Quicapú. El censo de 1990 y aún el censo del año 2000 registra dos hablantes de Quicapú en el estado de Sonora. Sin embargo, en la comunidad no hay hablantes de Quicapú y las personas que residen ahí no conocen a esos dos hablantes registrados. Oiga, ¿y qué siente de que usted ya no hable la lengua o que sus hijos se no hablan la lengua? Pues, antes no. No me... ¿No siente nada? No sentía nada. Pero ahora que nos preguntan tanto, pues yo quisiera saber, pero no sé. Sí, como viene mucho la gente ahora aquí, pero nosotros nunca pensamos que nos iban a preguntar. A lo mejor si hubiéramos pensado, pues le hubiéramos dicho a mi papá. Oigo, pues qué. ¿Verdad? Sí. Pero cómo no. Nos criamos por allá donde nadie hablaba así. Finalmente, la identidad está dada por eso, el sentirse parte de una comunidad. Y ellos en ese momento se empiezan a sentir como parte de un grupo, se renuevan esta idea de que, bueno, ellos son ancestros de los Quicapú y buscan ante el Estado mexicano, pues ciertos proyectos que apoyen esta colectividad. Y gracias al material que yo tenía de los Quicapú de Coahuila, elaborado en Shakira, es que ellos comienzan, las mujeres sobre todo, a abordar otra vez en Shakira, a hacer algunas cosas en Shakira y de ahí comienzan a hacer alguna otra artesanía. No había artesanía, no había una gastronomía tal como sí existe en Coahuila. Existía únicamente la intención de impulsar la artesanía tradicional, la intención, quizás utópica, de recuperar su lengua, de que su lengua materna no fuera el castellano. Y es muy difícil eso, rescatar, ¿me entiendes?, de estas tradiciones. Pero los Quicapú, aún, ¿me entiendes?, con todas esas problemáticas que hay, le han estado haciendo lucha, ¿me entiendes?, con el apoyo del gobierno, a rescatar cuando menos parte de la entidad, ¿me entiendes?, de los Quicapú. En el transcurso de estos más de 10 años, se ha visto una mayor preocupación por parte de algunas dependencias de gobierno, como la CDI, como Culturas Populares. Se ha visto también interés de algunas organizaciones civiles, como LUTISUC, que es una asociación civil sonorense, y también de particulares de los pueblos de Guachinera y de Bacerac, que han realizado proyectos referentes a la cultura de los Quicapú. Ya, oiga, y los niños, ¿cómo ves?, están, este, como, queriendo también recuperar esta parte de la lengua, de la cultura, más bien, porque la lengua la perdieron, ¿va? Sí, pues, por eso es que me dijeron las criaturas, oiga, busca libros para ver cómo podemos hacer, a ver si puedo ir aquí a Coahuila, a ver si qué se puede traer de allá, alguna enseñanza más. Oiga, ¿y usted de quién es hijo? De Juan Cosme Barbachán. ¿Y su mamá? Oquí, más. Tereja Chánez Ruiz. ¿Y ellos eran Quicapú, Quicapú? Mi papá. ¿Su papá? Mi jefa no. A mí me tocó, particularmente, precisamente por haber trabajado con los Quicapú de Coahuila, ver el proceso de lucha que se comenzó a dar en 1989. En ese momento fui a Bacerac y me tocó ver las condiciones en las que vivían estos Quicapú, inclusive cuando habían tomado parte del terreno que les era propio, y vi que claramente estaban buscando reivindicar esta identidad. Si bien se ha dado un proceso de reavivamiento de la artesanía Quicapú, esto ha ocurrido de una manera algo accidentada, contrapuesta hasta cierto punto con la artesanía tradicional, ya que la artesanía ha sido impulsada desde hace poco más de un año por una asociación civil mestiza, no por parte de los Quicapú, y el trabajo que ellos realizan y que ya venden no corresponde con los patrones tradicionales. Y esto es muy evidente si se constata en fotografías, si se compara con objetos artesanales de Estados Unidos, de los Quicapú de Estados Unidos o de los de Coahuila. Ubicar a la artesanía como un centro que permitiría el reavivamiento de alguna cultura, no solo la de los Quicapú, es tener una visión muy material de la cultura, una visión folclorista de la situación de la etnia en este caso. Y cuando menos se perdió lo más importante aquí, se perdió por ejemplo la de la tierra, que era una de las cosas importantes, pero también con eso de la tierra también se perdió la identidad. Desafortunadamente un vínculo entre los Quicapú de Sonora y de Coahuila, no menciono a los de Estados Unidos porque los más tradicionalistas son los de Coahuila. No existe un vínculo, hay conocimiento, ha habido viajes de parte de algunos integrantes de la comunidad de Sonora hacia Coahuila y viceversa, han venido de Quicapú de Estados Unidos hacia acá, y han ido de Quicapú de Etamichopa hacia Oklahoma y Kansas también, sin embargo no hay un vínculo común. Lo que pasa es que aquí nunca ha venido uno de Coahuila, pero sí han venido gente que son Quicapú, que están fuera de aquí, por ejemplo en Chihuahua, están en Naco, ¿entiendes? Y vienen aquí, no, son recibidos, ¿me entiendes? Porque casi la mayoría son familia, son parte de la familia de aquí. Su porcentaje de sangre les permite ciertas ventajas por sobre el resto de los mexicanos. Algunos de los Quicapú son binacionales, van y vienen hacia el otro lado y son trabajadores y organizados a lo más. Son integrantes de otra nación, llaman mexicanos al resto de este país. Hacen bien, no los entendemos, no los hemos entendido, no sabemos quiénes son, no los hemos visto. Hacen bien en desconocernos. Así estamos, así de divididos. Ya volvemos. Ellas se han organizado, tienen una cooperativa, hacen artesanías, las venden en Hermosillo. La capital del estado se encuentra a 7 horas vía terrestre, la única forma de llegar hasta Tamichopa. También venden vestidos, aretes de Shakira y Popotillo, muñecas de trapo que se parecen a ellas. Y están muy orgullosas de su sangre sin importarles el porcentaje de identidad que llevan en ellas. Ese es trabajo de gobiernos irrespetuosos y racistas. Su trabajo es su causa y el principal asidero de identidad para todos. Continuamos. Es importante que los Quicapú se consideran a sí mismos Quicapú. Es decir, ellos son conscientes de que no hablan la lengua original de esa etnia. Saben que no lo pueden volver a hacer o que sería muy difícil. Ellos saben que es imposible tener un contacto estrecho con los Quicapú de Coahuila y de Estados Unidos. Sin embargo, insisten en llamarse a sí mismos Quicapú. Platíquenos qué es lo que hemos visto a lo largo del tiempo que hemos estado aquí en este centro. Bueno, ustedes han visto la artesanía que hacemos y todo lo que tenemos aquí del campo y todo y cómo vive la gente. Y aquí, pero en este centro en especial, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Cómo se organizaron? Por medio, nos organizamos por un grupo. En primer lugar, todo lo que uno hace es para los que vienen, para sus hijos. Y a los niños les gusta también la artesanía, lo que hacemos nosotros. Se interesan pues y conocen parte del pasado de la comunidad. Y en diferenciarse respecto a los pobladores de los asentamientos de Huachinera, de Bacerá, que son los asentamientos mestizos, vecinos. Y ellos se presentan con esta denominación ante las instituciones de gobierno también. De tal forma que los Quicapú son parte del consejo que posee el gobierno del estado de Sonora para atender a los pueblos indígenas. Ellos reclaman ese derecho y también constitucionalmente pues tienen derecho. Vienen cada año gente de la agencia de indios de Estados Unidos, de los Quicapú, y ellos tienen unas personas que vienen y levantan cada año un censo de las personas que nacen cada año, ¿me entiendes? Y entonces, basado en eso, determinan, ¿me entiendes?, el grado de sangre, ¿me entiendes? Precisamente, al ser los Quicapú un grupo tradicional de estos grandes lagos, el gobierno de Estados Unidos, que maneja por grado de sangre la identidad de un miembro de un grupo, les ha proporcionado a los Quicapú de Coahuila y a los Quicapú de Sonora unas credenciales en donde marcan el grado de sangre. Si se les pregunta que si son Quicapú, ellos van a responder que sí. ¿Por qué la necesidad de rescatar su cultura y de acertarse a niños? Pues nosotros principalmente por los hijos que tenemos, para que ellos sigan igual que nosotros, ¿no? Como antes ya ves que todo se perdió, cultura y la lengua que ellos hablaban, pues les pedía rescatar una parte de su origen. Aquellos que tienen ese grado de sangre pueden tener esta credencial. Los que ya, no sé de las leyes de grado de sangre que tienen en Estados Unidos, pero a cierto nivel de grado de sangre ya no pueden aparecer como parte de un grupo nativo de Estados Unidos. Y en ese sentido se rompe esa relación. Por ejemplo, ya mis hijos vienen siendo hijos de un cuarto de sangre. Entonces ya tienen un grado menos de sangre, ¿me entiendes? Y así lo van tipificando ellos, ¿entiendes? Porque ellos, basado en el censo que vienen y levantan las personas de Estados Unidos, de los Quicapú, basado en eso, ¿me entiendes? Van determinando a ver qué grado de sangre tienen. Porque como quiera que sea, mis hijas pertenecen a la comunidad, son hijas de un Quicapú. Y pues para que ellas sepan de dónde vienen, de dónde viene su papá, de dónde vienen ellas. Y pues me gusta, sobre todo, me gustó mucho este trabajo que estamos haciendo. Quienes sí lo tengan, como en el caso del jefe de los Quicapú y de algunos otros, inclusive niños, quien sí lo tenga puede obtener estos beneficios. Pero obviamente son unos cuantos los que tienen esta posibilidad. La gran mayoría ya no alcanzan esos grados de sangre. Pues yo tengo entendido que son la gente que, por decirle, tienen un cuarto de sangre indígena, un medio, ya nada más pues ya tendría un octavo, ¿no? Y ya pues ya no tienen, por lo tanto no tienen papel. Lo que pasa, que todo esfuerzo que sea en bien de la comunidad, siempre será bien visto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aquí es el Lucitú, ¿me entiendes? Los está apoyando, ¿me entiendes? Ahí con la cuestión de rescatar parte, parte, ¿no? De la cultura, ¿no? De los Quicapú, que por ejemplo, como lo dice ahí, ¿no? No, bordando una identidad. Aquí nos juntamos tres días en mi semana. Y, pues, el material lo están trayendo las personas estas que nos están apoyando. Y, pues, yo pienso que de México traen a Shakira y parte del material se compra en Normosí. Pues trabajamos tres días, entre todas trabajamos muy a gusto. Y, pues, hicimos un equipo y la que no sabe una cosa, pues, lo sabe la otra y así. Nos ayudamos una entre otras. Por decirle, así como le digo que yo no sé cómo sé, pero, pues, hay quien sí sabe. Y hay alguien que no sabe otra cosa y lo sé yo, pues, y ayudamos. Entre todas nos apoyamos. Cuando vienen esos tres días, ¿cuántas horas se dedican a trabajar? Pues dos, tres, depende de lo que vayamos a hacer. Hay veces que, por decirle, cuando hicimos los trajes, pues, toda la tarde, casi prácticamente toda la tarde. En plena Sierra Madre Occidental, a escasos kilómetros de Chihuahua, se encuentra Tamichopa, municipio de Bacerac, Sonora. Su cielo impresiona. Su visión es de un vértigo que te avienta hacia arriba. La Vía Láctea mira desde allá lo que acontece en el suelo que mira. La esperanza de los pueblos, el rumor del aire, el miedo y la sensación de que las cosas en México no andan nada bien. Los Kikapú, sin embargo, siguen, a pesar de todo, regando la flor de la esperanza tlascamati miaca. Editando el aire ¡Gracias por ver!